Saludos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita, Mina de Pasión. En este capítulo estaremos viendo que por fin Leonardo, a través de que éste inocentemente ha chocado a Emilia, veremos que éste la socorrerá y es ahí donde Leonardo por fin confirmará de que Emilia todavía sigue con vida. Veremos que Emilia le estará pidiendo al mismo de que guarde el secreto, de que ya Emilia quiere acomodar el lugar, quiere acabar con Roberta, ya de buscar las pruebas contundentes para hundirla definitivamente. Ya en otra parte en exclusiva veremos don Danilo estará en peligro. Sucede que gracias a que éstos fueron vistos por las autoridades, los mismos serán nuevamente prófugo y será a punto de ser nuevamente capturado. Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo, te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like, para que así puedas disfrutar de este capítulo completo de tu telenovela favorita Minas de Pasión. Y me gustaría que me dejes tu opinión, como te gustaría que Roberta pagara en el gran final, si te gustaría que pagara con muerte o con cadena perpetua. Quiero que me lo dejes en la caja de los comentarios. Gracias.